El presidente dice que el sistema de salud en México ya casi está como Dinamarca. Mire estos casos en Acapulco. Es una nota de Alina Navarrete. No contamos con puertas, no contamos con ventanas, no contamos con áreas, incluso de talleres para los psicólogos, no tenemos la vigilancia. En estas condiciones se encuentran la Clínica Avanzada de Atención Primaria de la Salud y el Centro de Salud Vallarta operados por el INSS Bienestar ubicados en la Colonia Progreso de Acapulco. Ambas instalaciones comparten un terreno entre las calles Vallarta y Nuevo León, cuyo asfalto y banquetas son invadidas por basura proveniente del tenguis campesino con el que colindan. En ese lugar, docenas de puestos semifijos venden desde artesanías y comida hasta carbón. Los usuarios y trabajadores de la clínica recibieron en noviembre de 2023 la promesa del director del INSS, Zoe Robledo, que en 10 meses se haría una sustitución total de las instalaciones dañadas por el huracán Oates. El estatus del proyecto no es público. Previo a ese compromiso, hace dos años la gobernadora Evelyn Salgado y el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, anunciaron la remodelación de la clínica. El proyecto incluye a la conversión hospital de la mujer y priorizar la atención obstétrica. Sin embargo, la obra nunca se puso en marcha y el centro de salud no fue incluido para mejorar las condiciones. Las dos instalaciones hoy ofrecen servicios en condiciones precarias. No tenemos los insumos suficientes para dar la atención debida a los pacientes que nos llegan a visitar. Incluso los pacientes también se quejan, no contamos con aires acondicionados. La infraestructura está desgastada, no tenemos puerta, no tenemos vigilancia. Ya hemos tenido casos de gente violenta y son gente que pues a veces vienen drogadas, pues estamos en un espacio donde aquí está muy peligroso y no contamos con el apoyo de las instituciones. La falta de vigilancia y de infraestructura básica como puertas deriva en robos de equipos médicos e insumos. Hasta los ventiladores que los mismos trabajadores habían adquirido han sido hurtados. En los consultorios y los pasillos los estragos de OTI son visibles. Algunas zonas fueron restringidas por no ser funcionales. El llamado a los tres niveles de gobierno y más que nada al federal es de que nos den los insumos básicos para poder trabajar, la vigilancia, la infraestructura completa que se debe de tener en un área de salud. Gracias. Gracias. Gracias.